¡Establezcan el control sobre nuestros sectores marcados y avance! ¡Acabé con uno! ¡Hora de recargar! ¡Hora de recargar! ¡Tipo de infatilación venida! ¡Unos 70 metros de lingo! ¡Sector está asegurado! ¡Cúbreme la espalda! ¡Enemigo marcado! ¡Al oeste! ¡Hay otro objetivo vulnerable! ¡Tómenlo! ¡Allá vamos! ¡No menos! ¡Nada! ¡Ostil habitado! ¡A 200 metros! ¡Un grupo de enemigos! ¡A unos 60 metros de mi posición! ¡Soldado enemigo! ¡Un equipo de infantería y de liga! ¡Ya! ¡Le di a uno! ¡Inmarchado! ¡200 metros! ¡Un enemigo solitario! ¡Retírense! ¡Debemos reagruparnos y defender el siguiente sector! ¡Solipio! ¡Punición! ¡Pújala! ¡Hora de recargar! Un enemigo solitario 90 metros desde mi posición Quieres asignar un nuevo objetivo, actúen rápido Hasta ahora ¡Cargando! ¡Cargando de fragmentación! ¡Es un aliado! ¡Cargando de fragmentación! ¡Cargando de fragmentación! ¡Zona peligrosa! ¡El enemigo abatido! ¡Ey! ¡No te muevas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Avancen a mi marcador! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de distancia! ¡Estoy marcando de amenaza! ¡Al noroeste! ¡Estoy recargando ahora! ¡Equipo avistado! ¡Voy a recargar! ¡Mierda, rechargando! ¡Mierda, rechargando! ¡Parecor! ¡Curra! ¡F�o avistado! ¡Vámonos de distancia! ¡Vámonos de distancia! ¡Sí! ¡Mierda, rechargando! ¡Mierda, rechave! ¡Mierda! ¡Mierda, rechave! ¡Mierda, rechave! ¡Mierda, rechave! ¡Mierda, rechave! ¡A 60 metros desde mi posición! ¡Cámbrenme, cámbrenme! ¡Hay un enemigo en mi marca! ¡A 60 metros desde mi posición! ¡Estoy recargando, esperen! ¡Estigo avistado! ¡Al este! ¡Un cuadrón de infantería, enemiga! ¡Al este! ¡Estigo marcado! ¡No! ¡No, estés en el ángulo! ¡No, estés en el ángulo! De hecho, olviden eso. ¡Granada! ¡Cacho, listo! ¡Acaver con uno! ¡Sector verdino! ¡Nos habíamos preparado para esto! ¡Muévate y defiende los ejércitos de su tierra! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡El objetivo fue derribado! ¡Buen! El siguiente objetivo está marcado en su radar. Cuidado en el área marcada. A 90 metros de mi posición. Hay un enemigo en el mapa. A unos 150 metros. Hostil marcado. A 150 metros. Un enemigo solitario. Hostil habitado. A 90 metros desde mi posición. Hora de recargar. Yo me encargo. Aliego ha caído. Aliego ha caído. Estás marcando un enemigo. A 70 metros desde mi posición. ¡Enemigo identificado! ¡Al noroeste! ¡Enemigo por aquí! ¡Uno menos! ¡Cargando! ¡Uno menos! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Puah! ¡Puah! ¡Puah...! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El objetivo fue de... ¡Tengo que recargar! ¡Ignórenlo! ¡Cuidado por esta tecnología enemiga! ¡Al noroeste! ¡Enemigo abatido! No les quedan muchos refuerzos. ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Abatí a uno! ¡Estoy recargando! ¡Ahora! ¡Recargando! ¡Cúbreme! ¡El enemigo armó sus explosivos! ¡Resistimos el asalto estadounidense! ¡Avanten y recaceren en territorio peligro! ¡No menos! ¡No menos! ¡Cárgas enemigas mas activado! ¡Ahhh! ¡Se livaron a...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le vengo! ¡Concentra el servicio de poder! ¡Ahhh! 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 ¡No menos! ¡Enemigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!